Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Pepe, técnico de ElectroTodo.es. No sé cómo funcionará hoy el sonido, la imagen... Enseñaros una cosilla bastante sencilla, pero que puede hacer bastante trastorno en casa. Mucha gente se queja de que el horno pierde calor por la parte de arriba y los huele se ponen negros y se estropean. Cosa súper sencilla, es un poco tontería. Pues por culpa de la goma esta que lleva el horno, que con el calor, el tiempo, aunque sea de silicona, se va deformando poco a poco y conviene cambiarlo. Para cambiarlo es súper sencillo. Aquí tengo una nueva para que lo veáis, con cuatro ganchitos. En este caso tienen como una uña hacia adentro, en otros son hacia afuera. La ranurita esta que va encajada en esta parte del horno que veis aquí. Cada marca y cada modelo lleva los suyos, o sea, no veáis uno y os lancéis a por ello. Si os fijáis, nada más que coger de la esquinita, levantamos un poquito y quitamos el gancho. Uno, dos, tres y cuatro. Hombre, esta no está muy mal todavía, pero bueno, te la vamos a poner nuevo para que estrene, que esto no está mal. Ahora, ganchitos, recordamos, agujeritos y canal, por lo que tiene que entrar el canal este de la goma. ¿Ok? Un piquito, ajustamos bien ahí. Y ahora el otro ganchito y la ajustamos esta. ¿De acuerdo? Luego, la parte de abajo, lo estáis viendo que es súper sencillo, vamos. Hay que tener una precaución de ajustar bien la goma para que se quede por el carril. La goma queda tensa. Un asiento nuevo y el servicio a domicilio lo vamos a regalar de ElectroTodo.es. Danos al like, suscribiros al canal, comprar las cositas. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete al canal!